¿Qué es el Salmo 1? ¿Qué es el Salmo 1? Y no se sentó tampoco con los mofadores, los mofadores son los que están sentados en la esquina haciendo nada todo el día, son diferentes niveles. Una persona para tener dicha verdadera y cuando se refiere a dicha, se refiere a dicha espiritual. No tiene que ir ni con los reyoyim, ni con los malvados, ni jatoim, ni con los pecadores, aunque sean sin intención, ni con los que no hacen nada durante todo el día. Sino que es lo que tiene que hacer. Sino que en la Torah de Dios tiene que estar su deseo. Y en su Torah, que hay una discusión en qué significa su Torah, no la vamos a explicar, tiene que meditar y pensar día y noche. Cuando la persona estudia Torah, al principio no lo entiende, no comprende, es la Torah de Dios. Pero cuando la persona ya realmente se esforzó y gato matzaza, como dice el Talmud, te vas a esforzar y vas a encontrar la solución, las explicaciones, etc. Ahí se vuelve tú Torah, será su Torah propia. Medita y la repasa y la revuelve en forma constante. Una persona entonces que ya tiene la acción, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahora también vemos lo que tiene que estudiar y también llegue y llaman balayla. Tiene que meditar sobre estas cosas, tanto la acción como el estudio, como el pensamiento, la cabana por así decirlo en el corazón. Están claras, esto es lo que lleva a la dicha de una persona. Una persona de esta manera, que actúa como corresponde, por cuanto no va con lo que no actúan como corresponde, que estudia lo que tiene que estudiar de manera apropiada, de manera tal que se vuelve su propia Torah. Y medita sobre ella, tiene la intención apropiada en el corazón. Va a ser como un árbol plantado sobre corrientes de agua. Cuyo fruto va a dar en su momento adecuado y sus hojas no se van a marchitar y todo lo que haga va a tener éxito. La persona que cumpla con lo mencionado anteriormente en los primeros versículos, en los dos primeros versículos va a cumplir, va a llegar, la bendición divina va a ser que va a tener el tercer versículo. ¿Por qué compara con un árbol? La idea de un árbol es que depende, el árbol, de estar plantado, de su conexión a la tierra, a su fuente de donde salió. De la misma manera, una persona, para ser exitosa en la vida, depende de estar conectado a su fuente de vida, que es Dios, a través de la Torah y las mitzvot. Una cuestión interesante que Rashi trae, ¿por qué dice que sus hojas no se van a marchitar? Que diga que sus frutos no se van a marchitar, o que se va a caer el tronco, o lo que sea. Porque sus hojas, ¿cuáles son las hojas? Las hojas no es lo principal del árbol. El fruto es lo principal del árbol. Que incluso las hojas, aquello que no es principal, la charla de una persona, los asuntos mundanos y de todos los días de la persona, cuando la persona cumple con la acción que corresponde, con el estudio como corresponde, etc., como fue mencionado, los yibol no se van a marchitar, va a ser exitosos, incluso las cosas más bajas de la persona van a ser de acuerdo a la Torah y las mitzvot. Cuatro. No va a ser así con los malvados, que van a ser como paja, que va a ser llevada por el viento, empujada por el viento. Al ken, y por lo tanto, No se van a levantar. Los malvados en el juicio, en el juicio final, no se van a levantar, significa que no van a tener éxito. Y los pecadores tampoco van a estar en la congregación de tzadikim de justos. Porque conoce Dios el camino de los justos, y el camino de los malvados lo va a totalmente destruir. Es interesante, en los últimos versículos, dijimos al comienzo que había reyoyim, hatoyim y leitzim. Había malvados, pecadores, porque no podían aguantar la pasión, y mofadores. Y al final del versículo, habla de que los reyoyim, los malvados, no se van a levantar directamente en el juicio, estos son rebeldes contra Dios, etc. Pero los hatoyim, los pecadores, ¿por cuánto ellos tienen una excusa? La excusa es, no pudimos aguantar, fue muy fuerte la pasión, la taiva. Entonces no van a estar con los tzadikim, con los justos, pero se van a levantar en el juicio. Y a los mofadores, ni los mencionó, los leitzim ni aparecieron. Porque ellos, en la práctica, no significa que son gente que no cumple la Torah y las mitzvot. Significa que son gente que cumple Torah y mitzvot. Pero sin embargo, no les importa, no les prestan atención, lo hacen como si estuviesen acostumbrados. Es algo totalmente secundario en la vida de ellos. Lo principal es estar sentado en la esquina, tomando cerveza, etc. Por eso ni siquiera son mencionados. Porque no es que no tienen méritos. No es que no hacen nada. Están ahí, pero la intención en sus corazones no es claramente la adecuada. Y por eso dice, en el último versículo, Dios conoce a los tzadikim, etc. Y a los malvados toibet los va a destruir. Pero no hablan ni de los hataim, ni de los leitzim. Porque ellos, en la práctica, sí se van a levantar en el juicio final. Porque, de vuelta, la idea es que no es que los hataim tienen una excusa. Los pecadores tienen una excusa. Que no pudieron aguantar la pasión. La naturaleza de ellos los llevó a esto. Y Dios creó su naturaleza. Esa es la excusa de ellos. Esto no quiere decir que es la excusa de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos una misión. Fuimos puestos en este mundo para superar nuestras propias inclinaciones. Por eso no dejan de llamarse hataim. Gente pecadora. Fue sin querer, pero hay gente pecadora igual. Y al respecto de los leitzim, claramente, cada uno de nosotros tenemos que, como dijimos anteriormente, incluso las hojas de cada uno de nosotros, las cosas más básicas, tienen que ser orientadas con la cabana, con la intención adecuada, en el servicio a Dios. Esta es la dicha de toda persona. Este es el primer salmo. ¡Gracias!